Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo muy positivo, pero también enfocado con los perfumes y lo traigo junto a mi amiga Martina. Para los nuevos y nuevas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Vanessa, bienvenidos y bienvenidas. Os invito a que os suscribáis, abajo está el botoncito de suscribirse, la campanita para que os avise. Os invito también a que me sigáis en Instagram, que ahí estoy muy activa. Y bueno, para todos los demás, ya lo sabéis, besazos. Bueno, sobre todo me escribís mucho en Instagram y me decís, Vanessa, es que transmites, es que se te ve feliz, es que se te ve contenta. Bueno, pues esto no se logra de la noche a la mañana, yo os lo quiero decir, que no se logra de la noche a la mañana. Esto es un hábito. Dicen que los hábitos cuestan 21 días en implantarlos en tu vida. Y os invito a que lo hagáis. ¿Y qué es la técnica del yo soy? La técnica del yo soy es mirar primero las cosas positivas que tú tienes y luego las cosas positivas que te gustaría tener. Porque todo lo positivo que tú tengas, tú lo vas a proyectar a los demás y vas a conseguir. Lo mismo que tú des, lo vas a recibir. Esto es así. Es la ley de la atracción. Lo que das, recibes. Para mí, una persona que es mi ídolo, que me encanta, y os voy a dejar un vídeo en la cajita de información, que es Víctor Cúpers. Y Víctor Cúpers te dice que el valor de una persona tiene una fórmula. Es los conocimientos más las habilidades y luego están las actitudes. Los conocimientos y las habilidades suman, pero la actitud multiplica. Al final, la actitud es lo que multiplica y es lo que os hace totalmente diferentes. Porque no es lo mismo que tú llegues a un sitio y te digan, buenos días, ¿cómo estáis? Y que te contesten, esa persona, haces fuera. Dices, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo has pasado el día? ¿Estás bien? Pues ya es como que te alegra el día. Primera afirmación que me hago. Yo soy salud. Y como yo soy salud, os presento The Juicy Couture, el I am Juicy. El I am Juicy es un aroma jugoso. Que te lo echas y dices, me parece una fruta que está muy jugosita. Y eso es símbolo de salud. En estos tiempos de pandemia, es muy importante decir, yo soy salud. Nos ha pasado a veces que decís, hace tiempo que no cojo, lo coges. A mí me ha pasado. Y yo llevo, sí que es verdad que cuando empezó la pandemia, tuve mucha ansiedad porque no lo sabía lo que pasaba. Y esa ansiedad me producía asma, me producía muchos dolores de cabeza, insomnio. Y desde que digo, yo soy salud, es verdad. Yo llevo más, un año y pico sana. Y hablo en positivo. Sana. No me oiréis decir, hace un año y pico que no. No, 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 no. Yo llevo un año y pico sana. Y para sentirme sana, pues me he hecho I am Juicy, de Juicy Couture, porque yo me siento mucho más sana. Otra afirmación que me digo todas las mañanas es, yo soy amor. Y yo soy amor, me encanta, para echarme yo soy amor y sentirme que soy amor, me he hecho de perfumes con notas similares a de Lina o de Lina Exclusive, en este caso de la casa de Divine, el 693 y el 694. Si tú quieres amor en tu vida, tú tienes que dar amor. No puedes decir, jo, es que yo quiero una persona o un amigo o un padre o una madre que me den mucho amor y luego yo ser un cardo borriquero. No, tú tienes que ser lo que quieres recibir. Y vosotras, porque si estáis llenos de amor, es lo que recibiréis. Yo soy carisma. Y os presento Le Panther de Cartier, un perfume que tiene un carisma, que esto no pasa desapercibido. Yo os lo digo que esto yo cada vez que me lo he echado, me han recordado. Y las personas carismáticas es lo que tienen. Tienen esa forma de ser que son los que mueven el mundo. Porque yo tengo, siempre digo una frase, está la gente que mueve el mundo y la gente que se monta en el mundo. Si quieres mover el mundo, tienes que decirte, yo soy carisma. Seguro que la tienes. Pero si dices, yo soy carisma. Yo soy una persona echada para adelante. Al final llega un momento que te lo crees y la gente lo ve. Entonces yo cada vez que quiero sentirme carismática, me he hecho Le Panther de Cartier. Porque ya os lo digo que este aroma es de los que te van a recordar siempre. Yo soy generosa. Y para generoso, este aroma, el Yes Ayan de Cacharel, ya sabéis que os lo he dicho, que es un aroma muy versátil. Que sirve para todo tipo de momentos, para la noche, para el día, para el invierno, para el verano, para una cita, para una entrevista de trabajo, para todo. Cuando tú eres generoso, y lo haces, desde el corazón, siempre lo digo. Si tú quieres hacer un favor a alguien, tienes que hacerlo siempre desde el corazón. Si no, no lo hagas. Generoso es ayudar a tu amigo, a la mamá del cole que no sabe con quién dejar al niño, a tus padres, acompañándoles al médico, cualquier cosa. Generoso es todo eso. Y tú tienes que hacerlo desde el corazón y no esperando que luego te lo devuelvan. Y la verdad es que la gente luego te lo agradece y te lo devuelve, cuando tú lo necesitas, claro. Yo soy simpática. Y para simpático, este aromita de Jean Paul Gaultier, Sob Scandal, me parece súper simpático. Con sus páticas aquí colgando, es súper simpático. Yo soy muy simpática y a ver, eso se proyecta. Porque cuando llego, yo llego y ya se me nota debajo de esa mascarilla esos ojos achinados que te están sonriendo. Que te dicen buenos días, qué tal, cómo estás. De repente te cuento cosas de mi vida personal. A eso a la gente le gusta bastante. Yo la verdad es que tengo la suerte de que me rodeo de gente muy simpática. Porque es lo que digo, lo que eres atraes. Y ya os digo que para perfume simpaticísimo, con el que me siento súper simpática, es Sob Scandal. Yo soy empática. Y aquí os presento L'Interdit de Givenchy. Yo soy empática y quiero gente empática. ¿Qué quiere decir ser empático? Empático es ponerte en el lugar del otro, ¿vale? Por ejemplo, en general, mucha gente le gusta hablar de los demás, o le gusta criticar, o le gusta dar sus juicios. ¿Qué harías tú si estuvieses en la situación de esa persona? ¿Cómo reaccionarías? Yo empatizo mucho, por ejemplo, con la juventud y los adolescentes. Los juventud y los adolescentes son ahora los que critica todo el mundo, ¿vale? ¿Y tú qué habrías hecho si tuvieses 18 años, si tuvieses 16 años, si tuvieses 20 años? ¿Tú qué harías? ¿Estarías en tu casa, llorando? ¿No puedo salir? ¿Amargada de la vida? ¿O te gustaría salir? ¿Tienes las hormonas revolucionadas? Ponte en el lugar de la gente. Entonces yo soy empática, y yo siempre me lo digo, soy empática. Y a mí me gusta la gente empática, y que entienda que yo, por mis circunstancias, actúe como tengo que actuar. Yo soy sexy. Os presento la belle de Jean Paul Gaultier, más sexy que es esto, por favor. Y ahora está en camino el flanker, la belle Le Parfum, que lo olí y me encantó. Esto es súper sexy, súper comestible, con eso te van a comer viva. Y yo me lo digo todos los días. Yo soy sexy. Porque al final hemos, yo como mucha gente de vosotros y vosotras, hemos tenido nuestros complejos. No nos hemos querido a nosotras mismas físicamente. Siempre hemos sacado un defecto que tenemos, ¿vale? Por ejemplo, es que tengo mucho culo. O es que tengo, yo por ejemplo en mi caso, los brazos me dan más complejo. O tal o cual. No, sácate el par... ¿Qué es lo que te gusta de tu cara? Me encantan mis ojos. Me encantan mis labios. Ostras, pues tengo unos hombros muy bonitos. Tú te miras al espejo y dices, ole tú, mira qué guapa estoy. Tiki, tiki. Y ya está, es que te tienes que querer a ti misma. Tienes que verte guapa. Tienes que verte guapo. Y ya os lo dije también en el vídeo, en los que me vieron, que fuisteis mil y pico personas. Yo lo dije, yo me siento alta. Yo mido 1,60 y me siento alta. Y hay gente que me escribió en comentarios que me día 1,75 y se sentía que era baja. Y yo digo, ¿pero cómo puede ser eso? Bueno, pues eso. Si os queréis sentir súper sexys, echaros la vel de Jean Paul Gaultier. Que esto es sexy a más no poder. Otra cosa que me gusta decirme es, yo soy dinero, yo tengo dinero, yo tengo trabajo. Yo tengo dinero suficiente para vivir. Muchas veces cuando nos agobiamos, bueno, os presento el Pure Gold de Montal, oro puro. Que esto ya representa, me lo acabo de echar aquí y es que esto huele delicioso. Me huele a cítricos con vainilla, con azúcar, no sé qué lleva, pero es que me encanta. Es que es una mezcla. Lo leí en una muestra que me dio una amiga de Instagram y me enamoré y lo compré. La verdad que lo compré a muy buen precio. Y me gusta decir eso porque hay veces que nos agobiamos muchísimo con las deudas. Y contra más te agobias con las deudas, a veces más deudas tienes. Entonces a mí me gusta decir, yo tengo dinero, yo tengo, yo soy dinero, yo atraigo el dinero. Y la verdad que desde que lo hago es que me va súper bien. No esperes ser dinero si me toca la lotería. Si me toca la lotería, que estoy cansada de oír eso. Si me toca la lotería me compraría un coche. Si me toca la lotería me compraría una casa. No, el dinero se puede conseguir de mil maneras. Y os recomiendo pues echaros estos para sentiros. Dinero. Y otra cosa que me digo, y esa es la número 9, y me quedo con 9 porque el 9 es un número mágico. Yo soy valiente. Yo soy valiente. Yo en esa pandemia he tomado una decisión muy importante en mi vida. De la cual me siento súper orgullosa. Y soy muy valiente. No, tienes que ser valiente. Si quieres cambiar de trabajo, no estés esperando, no, que me echen y así tengo el feniquito y así me cambio de trabajo. Porque a lo mejor en otro trabajo pues estás súper bien, estás súper a gusto. Todos son excusas. Y tienes que ser valiente, creértelo y todos los días decir, yo soy valiente. Yo por ejemplo, digo, yo soy valiente, ya sabéis, y también os lo conté, tengo miedo a conducir. Y me digo todos los días, yo soy valiente. Y tengo que, y de hecho, es que solamente hacen más que mandarme publicidades de coches. Es increíble, solos. Bueno, pues yo sí me quiero sentir súper valiente, que no os lo he dicho. Me he hecho Olimpea de Paco Rabanne. Porque con esto me siento una diosa olimpa. Ya lo sabéis, una diosa olimpa. Valiente. Y con la fuerza de hacer todo lo que yo me proponga. ¿Vale? O sea, que os propongo a que digáis, yo soy valiente. Y todo lo que queráis hacer, lo hagáis. Que solamente se vive una vez. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Un vídeo muy positivo. Quiero que vayáis ahora rápido a ver a mi amiga Martina. Que seguro que ya la conocéis todos y todas. Porque somos aquí las dos desde el principio. Hemos hecho una conexión buenísima. Yo tengo la suerte de siempre atraigo a la gente buena. Y la gente mala desaparece de repente de una manera mágica. ¿Vale? Yo con Martina tengo amistad. Es una persona con la que hablo prácticamente todos los días. Nos mandamos audios, nos contamos cosas. ¿Sabe? Mi vida personal es una persona encantadora. Que me da mucha tranquilidad. Y que yo la aprecio muchísimo. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Lo hemos hecho con mucho cariño. Para daros mucha fuerza a toda esa gente que a lo mejor lo estáis pasando mal. Que os levantéis todos los días. Y lo primero, que deis gracias por estar vivos. Y dar gracias por muchas cosas que tenéis. Tener vuestra casa donde dormir. Tener a vuestra familia que os quiere. Tenéis a vuestra pareja que os quiere. Tenéis amigos. Tenéis un trabajo. Tenéis para comer. Mil cosas seguro que tenéis. Mil cosas por las que agradecer. Y así vamos empezando a transmitir al cerebro. Eso que queremos cambiar. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado. A mí me ha encantado hacerlo. Este día va a ser maravilloso. Lo cogemos con fuerza. Y seguro que vamos a ser todos súper felices. Un besazo. Y nos vemos en el siguiente vídeo.